Las mujeres tenemos algo que decir. Las mujeres de Baracaldo, a lo largo de la historia, hemos contribuido a la transformación social y política del municipio de Baracaldo. Los hombres y mujeres de Irabasí vamos a presentar este mes un ruego para cambiar las calles, para cambiar las calles de Baracaldo. Todavía hoy en día hay calles que tienen de la época franquista. Nosotros queremos cambiar porque nos ampara la ley de memoria histórica. También en el futuro queremos que las calles del futuro del municipio de Baracaldo tengan perspectiva de género y que se reindiquen. ¿Por qué no una calle se puede llamar Corresponsabilidad? ¿Por qué una calle no se puede llamar 25 de noviembre? ¿O Plaza de la Igualdad? Todavía hoy hay municipios como Hermua, Bilbao y Guecho que ya están cambiando las calles porque las calles también son nuestras. De 346 calles solamente hay dos con perspectiva de género. Todas las demás son de nombres de santas y vírgenes. Nosotros creemos que eso es un despropósito y no corresponde con la realidad del municipio de Baracaldo. Hoy estamos aquí para reivindicar un acto y cambiar la calle Obispo La Echea efectivamente por las cordeleras. Nosotros creemos que eso tiene que ir en ese sentido. Las calles también son nuestras, las calles también son de las mujeres.